El día que yo me muera No quiero que estén llorando Yo ya pasé a mejor vida Mi alma ya está descansando Diosito nos mandó al mundo Y a mí ya me está llamando Cuando ya me estén velando Que el mariachi esté tocando Quiero que canten canciones Las que en vida me gustaron Yo desde el cielo aseguro Que los estaré mirando La gente está preguntando ¿Qué es lo que le había pasado? Unos decían que era bueno Por otros no era bien mirado Todos los vamos al hoyo Solo que me he adelantado Y así es amigos Cuando un ser querido muere No hay que estar llorando Ya pasó a mejor vida Y allá nos estará esperando Seguro que siga Ramorteña El día que yo me muera Que no haya luto mi raza Que haya tequila y cerveza Conmigo en el campo santo Que yo me iré muy contento Y allá estaré esperando La gente está preguntando ¿Qué es lo que le había pasado? Unos decían que era bueno Por otros no era bien mirado Todos los vamos al hoyo Solo que me he adelantado Y échale a Ariel Barreras A mis noches y a mis días Y a todas mis fantasías Le haces falta tú A mi cama, a mi almohada Y a mis frías madrugadas Le haces falta tú Mi café por las mañanas Mi mascota ya te extraña Sin ti nada es igual Otros besos, otros brazos Mejores que los tuyos Jamás podría encontrar Me haces falta tú Sin ti me estoy confundiendo De los pies a la cabeza De los pies a la cabeza Quiero recorrer tu cuerpo Me haces falta tú Me haces falta tú Como el aire que respiro Sabes que sin ti no vivo Yo quiero más de ti Y no puedo sacarte De mi mente Y de mi corazón Y de mi corazón Mi café por las mañanas Mi mascota ya te extraña Mi mascota ya te extraña Sin ti nada es igual Otros besos, otros brazos Otros besos, otros brazos Quiero recorrer tu cuerpo Quiero recorrer tu cuerpo Me haces falta tú Como el aire que respiro Sabes que sin ti no vivo Quiero más de ti Así bonito con la tuba El bajosecto y el acordeón ¡Ay no más! ¡Que suena bonito esa tuba con Pachequín! ¡Ay! De gusto particular No me ha agarrado Fantochar Eso se lo dejo a los Que de apariencia Se dejan llevar Relajado me verán A un pitazo pa' accionar No sé de trabajo Fijo, chamba, chamba Y listo pa' jalar En los campos me gradué Sin tu lo pepele Enfocada pero maduro Enfocado en lo que iba a ser Con la bendición de mi madre Me crucé pa' la frontera Teniendo un dolor inmenso En el corazón Larga espera El tiempo nunca le di fecha Por darle apoyo a la familia Deje al lado las tristezas ¡Ay, madre bendita! Que te dure por una eternidad ¡Ay, no más, viejo! ¡Toni Parra! ¡Víctor Ávila! ¡Y Huicho! ¡Ay, no más! No me la voy a tirar Y es que pienso antes de actuar Conmigo rayo un tabaco En los labios soy Toni Parra Saludos a mi carnal Hoy me ha dado la lealtad Hermanos como los quiero Y a los pilares de nuestro hogar Seis años los que pasé Por Chicago la perrié Pero a todo llega el tiempo Y a la despensa luego regrese Golpes duros de la vida Por el 22 de febrero Mi madre se me fue al cielo Con el dolor en mi pecho Y en la mente su recuerdo Pero seguro lo siento Que aunque ahora descanse lejos Un día juntos estaremos ¡Suscríbete! 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 Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di En donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor Que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir Vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta Tú como la madre a un niño Y como me haces falta mija Y así suena máximo alternativa Voy que a decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Y aquí vamos de nuevo mi papá Juro para donde chica el bandero chiquitito Haber sintiéndome mal Tirado sobre mi cama Me puse a pensar que haría si la muerte me llevara Sentí de lo peor fue un terrible sentimiento No hay nada como la vida y disfrutar el momento No me da miedo morir, sé que un día pasará Nunca está uno preparado para el viaje al más allá Si viene por mí la muerte, cuando me toque morir Le diré que no me lleve, ya que me siento feliz Si viene por mí la muerte, voy a pedirle una cosa Que me deje otros cien años, pues la vida es muy hermosa Si viene por mí la muerte, ojalá que no me encuentre Vive y disfruta la vida hoy, como si fuera el último día Porque el mañana, quién sabe si viene No me da miedo morir, sé que un día pasará Nunca está uno preparado para el viaje al más allá Si viene por mí la muerte, cuando me toque morir Le diré que no me lleve, ya que me siento feliz Si viene por mí la muerte, voy a pedirle una cosa Que me deje otros cien años, pues la vida es muy hermosa Si viene por mí la muerte, cuando me toque morir Le diré que no me lleve, ya que me siento feliz Si viene por mí la muerte, voy a pedirle una cosa Que me deje otros cien años, pues la vida es muy hermosa Si viene por mí la muerte, ojalá que no me encuentre Va mucha gente llorando Con mucha gente llorando, se oye enchulada los cuentes Adentro de un cajón, llevan un cuerpo inerte Es un día muy especial Es el día de mi muerte Todos me miran llorando Mis amigos y parientes, no dejan de lamentar La desgracia de mi suerte, me tocan las golondrinas Llamarán tristemente Va incontrolable mi chata Lleva a mamar tantos niños Que apenas vienen haciendo Que abandonen el camino Ya van a enterrar mi resto Ay que ingrato es el destino Ay Dios como me arrepiento De no haber obedecido Los consejos de mi padre Que los echará al olvido Uno valora las cosas Ya cuando se ve perdido Me dediqué a las mujeres Al vino y a otros vicios Me dediqué al contrabando Soñando con ser muy rico Porque me están sepultando Solo quisiera estar vivo Ay les dejo mi consejo A todos los que están vivos Si quieren llegar a viejos Oigan bien lo que les digo La desgracia es compañera De la ambición y los vicios Porque solo eso Nos vamos a llevar compadre ¡Ay! ¡Me animo compadre! ¡Venme! Pagando Paso la vida Nomás recorriendo El mundo Se quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me espanta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Eso es como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la llevo El día Que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle le costó al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo Que era Ya muerto Voy a llevarme ¿Y qué nos vamos a llevar compadre? Nomás un puño de tierra Y así es la vida Suena la compadre Suena El día Que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle le costó al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo Que era Ya muerto Voy a llevarme Y me voy a llevar Y nos vamos a llevar Nomás un puño de tierra Cuando me muera Como te agradecería Como te agradecería Que pusieras En mi tumba Dos botellas De mezcal Porque sé Que he de morirme De una crudad Sabes bien Que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato Al rato siento Que me abrazas Y me besas Igual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y tú estás De mis ojos Empieza a brotar El llanto Porque yo Te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Y yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Al rato siento Que me abrazas Y me besas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar El llanto Porque yo Te quiero tanto Y no lo puedo evitar Con mucho cariño y respeto Al amigo que se va Vivirá en memoria Al amigo que se va Por el viaje Sin retorno Que Diosito le conceda El tenerlo Allá en la gloria Aquí quedan Aquí quedan los recuerdos Aquí quedan las historias Que contaste en tus canciones Pero ni ellas son eternas Me parece que te veo Empuñando tu guitarra Entonando una canción Y aquellas que te gustaban Siempre con una sonrisa Que te dibujo en la cara Al amigo que se va Por el viaje Sin retorno Que Diosito le conceda El tenerlo Allá en la gloria Aquí quedan los recuerdos Aquí quedan las historias Que contaste en tus canciones Pero ni ellas son eternas Me parece que te veo Empuñando tu guitarra Entonando una canción Y aquellas que te gustaban Siempre con una sonrisa Que te dibujo en la cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!